Me he imaginado ese día siempre, porque es otro de mis sueños, porque al final Adri siempre cumple todos mis sueños. Lo ha hecho siempre, desde que lo conozco. Siempre ha estado dándome lo que es. Yo siempre he querido o que he soñado. Cuando alguien me gustaba o alguna situación era un poco tensa para mí, me ponía rojo. Pero claro, ya había perdido la vergüenza totalmente. Pero con ella me seguía pasando y me parecía curioso. Vi que era inevitable, que era como una cosa de niños de amor real, que cada vez que la veía me gustaba, me ponía nervioso. Cosas que yo ya no creía, hasta que llegó ella. Ella va a ser súper, súper, súper increíble y súper divertida. Y que en un mismo sitio esté toda la gente que quieres, es increíble. Y que pueda estar tu familia toda junta, tus amigos juntos y que los puedas ver a todos juntos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por darme una familia que se quiere y se respete. Y gracias por darme la muestra de amor más pura, que es el bebé más piropeado de la ciudad, que aunque hay momentos muy difíciles, logramos solventarlos con ilusión y manteniendo la llama. Pues como te he dicho muchas veces, él vive en ti y eso ha sido mi gran suerte. Gracias. Gracias por ser el mejor compañero, amigo, padre y salvavidas posible. Gracias por quererme tanto y tan bonito y hacer que la risa sea la dueña de nuestras vidas. Gracias. 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 Gracias.